Música En el versículo 27 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas Oramos Señor gracias te damos en esta noche por el tiempo que nos permite de orar, de alabarte, de santificar tu nombre, de exaltarte Gracias porque hemos podido escuchar estos testimonios Señor que nos dan gozo, que nos dan alegría Saber de que tú eres bueno Padre, de que haces cosas maravillosas y tremendas en nuestros hermanos Señor Gracias Señor por la visión de Escuela Dominical y por cada uno de los maestros, maestras que son parte Señor de este equipo de Escuela Dominical Señor todos los que enseñan y aún las de cuna que no tienen tiempo ni oportunidad de enseñarles porque son bebés Pero con gran paciencia y con gran amor atienden a nuestros niños ahí Te pido que les bendigas especialmente y grandemente a cada una de ellas y a cada uno de ellos Señor Y también la de los jóvenes que se esfuerzan en enseñarles tu palabra Señor Dirígenos como iglesia que el Ministerio de Educación siga creciendo Y podamos ser una iglesia llena de tu palabra y de tu amor En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden tomar su lugar Quiero hablar acerca de este ministerio Dice acá que el Señor puso en la iglesia maestros Y me gusta de que Dios tiene a los maestros en un nivel bastante alto Y desde que yo miré esto me dio mucho gozo porque yo siempre me he considerado un maestro Y no muy bien sabía si yo era pastor o qué Pero que era maestro lo he sabido de hace muchos años Después me di cuenta que las dos vienen de la mano Ser pastor es ser un maestro también porque hay que enseñar la palabra del Señor Jesús mismo era un maestro y el mensaje de hoy esta noche El hermano Tino dice que Pedro cuando miró este milagro le dice maestro Se refirió a él como maestro porque lo era Entonces los pastores son maestros en sí Y que bueno saber que el Señor además del pastor en la congregación tiene varios maestros Y me da mucho gusto porque el ser maestro es un privilegio enorme Y es una responsabilidad tremenda porque también dice la Biblia No quieran todos ustedes ser maestros porque al que más se le da Que dice la Biblia más se le demanda Y como decía Jasmine son accountable Un día vamos a dar cuenta delante del Señor En primer lugar tenemos que saber que somos el cuerpo de Cristo Todos nosotros somos bien importantes todititos Somos importantes acá somos el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en particular Cada quien el Señor le ha dado un don Le ha dado un talento Y sabe de que uno piensa siempre que quiere el don de profecía O el don de lenguas El don de interpretación de lenguas De sanidad y quiere andar orando por los enfermos para que sean sanados O un don como el evangelista Que tiene una unción para predicar Y hacer el llamado Y miles de personas pasan al altar Cuando hace el llamado en el estadio Hay evangelistas como Gigi Ávila Evangelistas al tipo el gran Billy Billy Graham Que eran miles de gente que pasaban Entonces uno piensa en tener algún don así Pero sabe que el Señor dice que todos somos miembros en particular Y no tenemos grandes dones que son tan llamativos Y sabe que el otro día hablaba con el hermano Guillermo Arzeta Y estábamos escuchando al hermano Carlos en la radio Y me dice ¿Usted sabe cómo vino el hermano Carlos Marroquín a la iglesia? Me dice Estamos hablando de hace unos 15 años Y le digo yo Sí le digo Él andaba bastante mal Y se movió para Bakersfield Y su mamá vino Para buscarle una iglesia Y lo trajo allí a la iglesia de la Monterrey Y entonces él se reconcilió Y empezó a crecer Así me dice Pero sabía usted Que yo fui el que lo estaba evangelizando Y que yo lo invité a la iglesia Y yo le di el tratado Donde tenía Porque siempre ando tratados Y me enseñó Ahí anda tratados ahorita de la iglesia Con la dirección Y yo fui el que lo invité De verdad Le digo sí Yo trabajaba en el car wash Y él en otro lugar Y siempre llegaba a hablar conmigo Y él me pidió bien la dirección Cuando vino su mamá Y la mamá fue con él Y ahí fue cuando él se entregó a Cristo Y yo le digo Wow mire No sabía eso El siguiente día Me encuentro el hermano Carlos Saliendo de la radio Y le digo Hermano Carlos ¿Quién lo invité a usted a la iglesia? El hermano Guillermo Arceta Me dice Oh de verdad Le digo Wow Y al hermano Guillermo le dije Yo sabe que Usted pescó un pez gordo No porque esté gordo el hermano Sino que Porque el hermano Carlos Se hizo líder de grupo Se hizo supervisor Trae en la cocina En la radio En todo ¿Verdad? Bien activo Le digo Imagínese que usted Que el hermano Guillermo Arceta Creo que la mayoría Quizás no lo conoce acá Porque es calladito No pasa aquí al altar nunca Pero estaba haciendo su trabajo Cada uno es miembro En particular Y yo siempre he dicho En el cielo Nos vamos a llevar Quizás algunas grandes sorpresas Porque vamos a esperar Cuando nos toque a nosotros Van a esperar Al pastor Harry Le van a dar unos grandes premios Al señor Porque siempre está ahí En el púlpito En la radio Y siempre está activo Y sabe que va a pasar Se van a llevar los premios Algunos otros Que ni siquiera Nos hemos dado cuenta De su trabajo Como el del hermano Guillermo Arceta Que les cuento El de otras hermanas y hermanos Que lo que hacen es Orar por mí Y por la congregación Y por cada uno Y ellos se van a llevar Grandes reconocimientos Y no los grandes evangelistas Que conocemos Porque hay muchos Que nunca se miran En el púlpito Nunca les miramos Pero el señor Les tiene una recompensa Extraordinaria Eso es el primer punto Todos somos importantes Y no debe haber nunca Celos Ni envidia de nada Sino que cada quien A lo que fue llamado Hacerlo bien Hacerlo bien Saben que estaba viendo El otro día Analizaba esto Y decía Y hay otros Que no predican Que no evangelizan No cantan Y no son muy activos En esas cosas Pero también son parte Del cuerpo De Cristo Y sabe que habían Dos en el antiguo Testamento Que el señor Les llenó de sabiduría Para trabajar En todo lo que tenía Que ver con el tabernáculo Sabían hacer las cortinas Sabían hacer trabajo De madera Sabían hacer trabajo De bronce De plata De oro Y eran trabajadores Con sus manos Hacían cosas Y dice que el señor Los llenó de su Espíritu Santo Con sabiduría Para hacer eso Y yo digo Wow Que don Un don de ciencia De sabiduría Pero para trabajar Con las manos ¿Verdad? Para arreglar cosas Para hacer cosas Y aún eso También es de parte De Dios Cualquier don Que Dios le ha dado Cualquier talento Hay que usarlo Para la gloria de Dios Ahora Después dice esto Bien importante Y aún nos puso Dios En la iglesia Es Dios el que los ha puesto Y dice primeramente Apóstoles Eso fue lo primero Que el señor puso Para la iglesia Los apóstoles Que son los fundadores De la iglesia Y que nos han dado La doctrina De los apóstoles Que la piedra Fundamental Y primera Es Cristo Jesús Y después todos nosotros Somos edificados Sobre la roca Que es Cristo Segundo Puso profetas Luego dice Profetas Dice la Biblia Que estamos fundamentados En el fundamento De apóstoles Y profetas Los profetas De antaño Que el señor Levantó Para hablar De la venida De Cristo Jesús Para escribir La palabra Del señor Y profetas Dentro del mismo tiempo De los apóstoles Que estuvieron trabajando A la par De ellos Y después dice Lo tercero Maestros Y eso me llama Mucha atención En tercer lugar Los maestros Porque mire Que dice Después De los maestros Luego Los que hacen milagros Y yo siempre pensé Que los que hacen milagros Están antes Que los maestros Pero el señor dice No Apóstoles Profetas Maestros Después Los que hacen milagros Y yo que siempre Anhelado un don De milagros De andar haciendo Milagros Y prodigios Como los evangelistas Y después de eso De los milagros Dice Los que sanan Los que tienen Don de sanidad Esos van después O sea que los maestros Están antes Que esos dones Que uno siempre Admira Y quiere esos dones Extraordinarios Y sobrenaturales De milagros Y sanidades Después Los que ayudan Y hay muchos Que ayudan En diferentes áreas Aquí entran Los que les digo Que tienen dones Y talentos Con sus manos Y para hacer cosas Y ayudar En diferentes áreas Los que administran Estos son como Los administradores De la iglesia Tesoreros Secretarios Hacen planes Miran la manera De como trabajar Con los recursos Financieros Y recursos humanos Y hay que administrar eso En la iglesia Contamos con una Junta administrativa Que son los administradores Junto conmigo Y cada sociedad Y departamento Tiene administradores Como el de Escuela Dominical Que nos hemos enfocado En esta noche Son administradores También Porque hay que tener Sabiduría Para sacar adelante Todo ese trabajo Y después dice acá Los que tienen Don de lenguas Y por en veces Pensamos que el don de lenguas Es uno de los más altos ¿Verdad? Yo quiero el don de lenguas Y quiero el don de lenguas Y quiero el don de lenguas ¿Verdad? Y no estoy a gusto Porque yo quisiera El don de lenguas Dice el apóstol Pablo Que anhelemos Los mejores dones Y el de la profecía Es el mejor Y claro Si tiene el don de lenguas Hay que anhelar La interpretación de lenguas Dice el don de interpretación De lenguas Entonces El maestro Está arriba De todo esto Y cuando yo me di cuenta De eso Me tocó el corazón Y me di cuenta Lo importante Que son los maestros Y estar satisfecho Que el Señor Nos tiene ahí Como maestros Y lo que hay que hacer Es usar bien Nuestros dones Como maestros Porque fuimos ungidos Para eso Y el maestro ¿De qué? De la palabra del Señor Eso es lo que hemos sido Llamados a hacer Enseñar La palabra de Dios Buscar maneras Como decía Jasmine La superintendente Tenemos tanta gente Muy creativa Y se requiere la creatividad Con nuestros niños Tenemos una gran competencia Los niños están en las escuelas De lunes a viernes Creo que de 6 a 8 horas Pasan en la escuela Y algunos hasta más Porque se quedan Después de la escuela Tenemos una gran competencia Lo que es la tecnología Lo que es Diferentes cosas Que en las escuelas Usan para agarrar La atención de los niños Y aparte que llevan Un mensaje bueno En el sentido académico Pero aparte Un mensaje malo Que va en contra de la fe De nosotros Y la fe de nuestros niños Así que hay una competencia Extraordinaria La escuela dominical Tiene a los niños Nada más que una hora Y hay veces que menos Que la hora A la semana Y los niños Que los padres Los traen martes y viernes Pues tienen otros 45 minutos Con los maestros O sea que bien poquito Ni siquiera dos horas enteras Tenemos a los niños Aquí en la iglesia Pero el Señor Nos da el Espíritu Santo Es extraordinario El poder del Espíritu Santo Que opera en los maestros El Señor los usa Para que esos niños Se conviertan a Cristo Y como decía La superintendente Hay que darle la gloria Al Señor Porque cuando se convierten Es porque el Señor Tenía su tiempo Y el Señor Le dio su Espíritu Santo Al maestro A la maestra Para que esa palabra Y que el niño capte Y el niño entiende Que tiene que aceptar A Cristo Y tiene que vivir Conforme a la palabra Del Señor Tenemos eso Tenemos al Espíritu Santo Hay que enseñar La palabra Que es lo primero Que tenemos que enseñar Y que bueno Por la creatividad Porque tenemos Una gran competencia Pero no se ponga Muy ansioso Ni muy preocupado Por la tecnología Por quizás Los recursos Porque el que más tenemos Es el Espíritu Santo Y lo podemos Tap into that power Podemos agarrar De ese poder A través de la oración Para poder enseñarle A nuestros niños La palabra Es esencial La palabra del Señor Es la que debemos De enseñar Nosotros creemos Que esta Biblia De 66 libros Es la palabra del Señor Cuando la Biblia Dice algo acá Es que Dios Lo está diciendo ¿Verdad? Y si Dios lo dice Eso es verdad Y eso hay que Ponerlo por obra Maestros de escuela Dominical Maestros de niños Jóvenes y adultos Debemos de enseñar La palabra de Dios No se trata mucho De entretenimiento No se trata de eso Se trata de enseñar Y de transformar Las vidas Desde los niños Jóvenes y adultos A través de las Sagradas escrituras Dice también En Efesios capítulo 4 Versículo 11 En adelante Dice la escritura Y el mismo Esto es Jesús El mismo Constituyó a unos Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y Maestros Esto cuando dice A otros Pastores Se esperaba que dijera Y a otros Maestros Pero fíjese que lo pone Junto Y a otros Pastores Y maestros Y no dice directamente Y a otros Pastores Y a otros Maestros Porque yo entiendo Que el que Es maestro Es un pastor Porque está alimentando El rebaño Está dando el alimento A esos niños Y cuando hablo de maestro No solamente estoy hablando De la escuela dominical También en la célula Los grupos familiares Ahí tenemos maestros Tenemos predicadores Que alimentan Al rebaño Del señor Se espera que yo Como pastor Sea el que esté alimentando El rebaño Y es así Yo predico la palabra Del señor Pero como el señor Tiene una nación De reyes sacerdotes No quiere decir Que solo yo Voy a ser el sacerdote Acá Que solo yo Voy a ser el maestro Acá No aquí Todos somos sacerdotes Y a los que el señor Ha llamado Son maestros Para poder alimentar Al pueblo Del señor Él los instituyó Pastores Y maestros Dice ¿Y para qué? A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para que todos Estemos preparados Para el ministerio Porque como somos Una nación de reyes Y sacerdotes Todos tenemos que ministrar No solamente El pastor Los diáconos Y algunos líderes No Todos tenemos que estar Preparados para la obra Del ministerio Tenemos un gran ministerio Una gran obra Que cumplir Y es que El reino De los cielos Avance Sobre esta tierra Jesús dijo Arrepentidos y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado The kingdom of God Is at hand Así dijo Jesús Está allá Aquí el reino De los cielos Y él quiere que nosotros Lleguemos este reino Por todo el mundo Dijo Jesús Cuando nos enseñó a orar Cuando ustedes oran Oren Digan así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Será tu nombre Venga tu reino Esa es una oración Misionera Venga tu reino Y como va a llegar El reino El Señor No va a usar a nosotros Todos Porque todos Tenemos que ser edificados Para la obra Del ministerio Y este es que El reino de Dios Cubra toda esta tierra Que sigamos predicando La palabra Del Señor Así es que Para eso el Señor Ha puesto a todos Estos cinco ministerios Palificación del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios Y a un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Así es que Para eso es Que podamos ir madurando En el conocimiento De la palabra En el amor de Dios Que podamos ir Creciendo Paso Con paso Fíjese que Dice En primera de Juan Dos Veintisiete Pero la unción Que vosotros Recibisteis De él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie Os enseñe Así como la unción Misma os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Os ha enseñado Permaneced En él Y algunos dicen Ah pues No tengo necesidad De maestro Porque yo ya lo sé todo ¿Verdad? Porque yo Soy cristiano Tengo tanto tiempo Y no tengo necesidad De maestro Pero el Señor Nos está diciendo Que él instituyó Maestros Y nos está diciendo Que lo tercero Que puso en la iglesia Fue maestros Y nos está hablando De la importancia Del ministerio Del maestro Y de los demás Ministerios Dones ministeriales Que hay Entonces aquí Hay que entender Bien este versículo Porque el que va a ser Maestro De la iglesia Porque el Señor Instituyó maestros En la iglesia El que va a ser Maestro de la iglesia Debe tener La unción Del santo Porque es el Espíritu Santo El que le deben Enseñar Para poder Enseñar Y no solamente Se requiere Del pastor De los maestros De los líderes Principales De esta congregación Se requiere De toda la congregación Que tenga La unción Del santo La unción Del Espíritu Santo Que todos nosotros Tengamos la unción Si leemos el contexto Está hablando Del anticristo Y del espíritu Del anticristo Que se mueve En el mundo Y nosotros A la verdad Que tenemos la unción No necesitamos Maestros Del mundo El mundo Nos quiere explicar Cómo es la cosa Nosotros sabemos Más que el mundo Porque el mundo Ve las cosas así Nada más Y ellos piensan Que saben todo Y nosotros decimos No se dan cuenta Que están ignorando Lo más importante De la realidad Que es Dios Y el mundo Ignora a Dios Y la cultura La sociedad O el individuo Que ignora a Dios Es ser un ignorante Por eso es que la Biblia Dice que el principio De la sabiduría Es el temor a Dios Y nosotros tenemos La unción del santo Tenemos el temor a Dios Y ese es el principio De la sabiduría No tenemos necesidad Que el mundo Nos enseñe Porque tenemos La unción Del Señor Pero Es importante De que hayan maestros Porque de otra manera Sería contradictorio Lo que la Biblia dice Especialmente los versículos Que le acabo de leer Todos necesitamos maestros Todos necesitamos Ser discípulos Yo he tenido Mis maestros He tenido Mis pastores Y aunque ahora Soy la figura Acá O la persona De más alta posición En esta congregación El pastor general Por así decirlo En ese sentido Sabe que Yo también Tengo maestros Hasta el día de hoy Y yo sigo Escuchando Y sigo aprendiendo Y tengo pastores Mentores Que aprendo de ellos Que me disipulan Que me enseñan Y de todos los que Pasan aquí a predicar Yo siempre pongo atención Para escuchar algo Y para tratar de recibir algo Siempre yo le pido Al Señor Señora Háblame Porque ¿Quién es el maestro De maestros? Cristo ¿Verdad? Cristo Y Cristo puede usar A un niño Que ha usado aquí a varios Como a un anciano Para enseñarme a mí Y para enseñarle A todos nosotros Porque Él es el maestro De maestros Y Él nos usa Cada uno de nosotros Para aprender Así es que Es importante Que cada maestro De escuela dominical Cada líder De grupo familiar Cada persona Que enseña O predica La palabra del Señor Tenga la unción Del Espíritu Santo Porque si no tenemos La unción Del Espíritu Santo No va a pasar nada En las vidas De las personas Necesitamos la unción Para eso necesitamos Orar Buscarle Por eso estas vigilias Porque hay que humillarnos Delante del Señor Hay que buscar Por eso los retiros espirituales Y la oración Devocional Y la lectura Devocional Personal De cada uno Debemos de estar Leyendo Orando Para mantener Esa unción Para buscar Siempre Esa unción Del Espíritu Santo Lo llevo A un último ejemplo La última porción Que voy a leer acá Está en Hechos Capítulo 13 Mire como el Señor Quería que fuera En la iglesia Y esto debe de ser así Y ya la iglesia Ya lleva aquí Unos cuantos años En Hechos capítulo 2 Se dio el bautismo El Espíritu Santo Y fuego Cuando recibieron El Espíritu Santo Hablaron en otras lenguas Se convirtieron Tres mil Los bautizaron Y la iglesia Empieza a crecer Se reunían en las casas Y en el templo Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles Partiendo el pan Y teniendo comunión Los unos con los otros En oración Y alabando Y glorificando a Dios Y Dios añadía A la iglesia Cada día Los que habían De ser salvos Y así fue Pasa el tiempo Y pasado el tiempo En el capítulo 13 Mire cómo está la iglesia Ahorita la iglesia Se está preparando Para hacerse una iglesia Misionera Al mundo entero Han llegado A varios lugares Ahorita ya están En Antioquía Han salido De Jerusalén De Judea Y han ido a Samaria Han salido ya Un poco más allá Pero ahorita En esta oración Que van a hacer El Espíritu Santo Va a levantar A dos hombres Para que se haga Una iglesia Misionera Hasta lo último De la tierra Y dice así El versículo 1 De Hechos 13 Había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas Y maestros Eso Abundaba En esa iglesia Profetas Y maestros El profeta Es uno también Que predica La palabra del Señor Uno que dice Así dice el Señor ¿Verdad? La predicación Es dar La palabra de Dios Y la palabra de Dios Es la profecía Para edificar Para guiar Para consolar Esa es la palabra El Señor Y claro que hay Un don de profecía Sobredatural Que el Señor Le dice específicamente A uno Lo que viene Y le habla directamente Que uno queda Compungido Cuando el Señor Levanta a alguien Y le da una profecía ¿Verdad? Que hermoso eso Entonces en la iglesia De Antioquía Habían profetas Y maestros Mire el tipo De maestros Y profetas Que habían Estaba Bernabé Que es un hombre Extraordinario Este Bernabé La Biblia No era apóstol Pero era de los profetas Y maestros Que habían acá Simón El que se llamaba Níger Y aquí Níger La palabra Al español Sería negro ¿Verdad? Níger Negro ¿De qué país? De Nigeria ¿Verdad? Entonces Era de Nigeria Era un afro Un africano Níger Así le decían Lucio de Siriné Ya sé lo que están pensando Algunos Bueno Pero Lucio de Siriné Manaen El que se había Criado junto Con Herodes El tetrarca Este era uno Que conocía Y se crió Con Herodes Herodes el tetrarca O sea que Este tenía Conexiones políticas Y tenía influencia De gente De gobierno Pero hoy se ha convertido A Cristo Y él es miembro De la iglesia de Antioquía Y ahí está Con humildad Con gozo Lleno del Espíritu Santo También él Aunque tenía conectes Con gente muy poderosa Del gobierno Imagínense Que hay de todo Así en la iglesia del Señor Y Saulo Y ustedes saben Quién va a ser Saulo ¿Verdad? El apóstol Pablo Ministrando estos Al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los he llamado Entonces habiendo Ayunado Y orado Les impusieron Las manos Y los despidieron Y ahí comienza El primer viaje Misionero del apóstol Pablo El segundo Y tercer viaje Que logró llegar A muchas partes Del mundo Todo hacia menor Llegó hasta Europa Llegó a Grecia Y de allí se metió A Europa Y tenía la idea De llegar hasta España Algunos creen Que si llegó Yo según le entiendo Aquí leo Y me parece Que no llegó Pero algunos opinan Que si llegó Hasta España Él dijo Yo quiero llegar A España También Y predicar allá Imagínense Y nosotros aquí Hablamos español De que vino De España También Así es que Él pudo Dios lo usó A estos hombres Para poder llegar Al mundo entero Pero que era Lo principal ahí Profetas Y maestros Las dos cosas Son bien importantes La profecía Los dones sobrenaturales Son importantes Pero también El enseñar La palabra del Señor Cuando nosotros Como iglesia pentecostal Buscamos más Los dones Del Espíritu Santo Y tener esas experiencias Con el Espíritu Santo Que es bien importante Y es muy necesario Hacerlo Pero haciendo eso Descuidamos La enseñanza La doctrina La teología Y descuidamos Enseñar la palabra Del Señor Como está escrita Es un grave peligro Porque hemos visto Iglesias pentecostales Que han buscado Más la experiencia Y han dejado La Biblia Y entonces Hay profecía De todo tipo Y se levantan Varios falsos profetas Con visiones falsas Y han salido Unas iglesias Tan trastornadas Dentro de nosotros Los pentecostales La más famosa La más famosa Que salió De la iglesia De Dios Pentecostal MI Una hermana Mirta Le decían Y es una iglesia Grande La que ella sacó Son miles De seguidores Todos se visten De blanco Y dijo Que ella Es el Espíritu Santo Encarnado Y usaba Un gran vestido Con un gran vagán Así Decía que se metieran Bajo sus alas Porque ella Era el Espíritu Santo Y quería Este Cubrirlos Y sabe Que allí En Puerto Rico En esa iglesia Es un desastre Porque es Teológicamente Errónea Y esa hermana Era miembro De nuestra iglesia En Puerto Rico De la iglesia Dios Pentecostal MI Y sabe Que cuando murió Dijo que iba a resucitar Al tercer día Y todo el mundo Esperando Miles de gente Vestido de blanco Esperando cuando se resucitara Y cuando no resucitó El hermano Aarón Que era como El discípulo número de ella Dijo ¿Saben qué? Resucitó en mí Ahora yo soy Mitra Ahora él era Ella Y ahí siguen Adorándolo Y siguen en eso Y sabe que son Gente de dinero Gente millonaria Gente de la high class De Puerto Rico De San Juan Y yo me quedo admirado Porque miro Videos y cosas Y digo Que iglesia más grandota Y todo de blanco Y con una idea Trastornada Antibíblico Completamente Completamente Porque se le dieron A la búsqueda De la experiencia Y no mantuvieron La palabra La iglesia de Antioquilla Era muy balanceada Profetas Si Pero maestros También Maestros Que tenían que enseñar La palabra La doctrina De los apóstoles Y los profetas Sin apartarse A derecha Ni izquierda Que así seamos nosotros Que haya profetas Que haya profecía Entre nosotros Pero que hayan maestros También Para que llevemos Un balance adecuado Yo estoy de acuerdo En la profecía Y yo anhelo Que se den más profecías Dentro de nosotros Me da gusto Cuando hay profecía Entre nosotros Y cuando el Señor Revela cosas así De lo que va a acontecer Y me da mucho gusto Porque eso debe estar Pasando en la iglesia Pero Siempre con el cuidado De que si alguien Se levanta Diciendo una falsa profecía O queriendo Que nos apartemos Aquí no se va a permitir Porque aquí conocemos La palabra del Señor Y vamos a tener Un balance adecuado Porque hay que perseverar Hasta el fin Se oye muy bonita Muchas ideas que han salido Y hay cientos de sectas Que han salido Entre nosotros Los pentecostales Han habido cientos de sectas Que con sus ideas erróneas ¿Por qué? Porque le dieron más A la experiencia Que a la palabra del Señor Un balance Habían profetas Y maestros Así es que maestros De la escuela dominical Maestros de las células Y todos nosotros Tenemos una gran responsabilidad De predicar y enseñar La palabra de Dios Gloria a Jesús Pongámonos en pie Vamos a orar Gloria a Jesús Vamos entonces A darle gracias al Señor Señor gracias te damos En esta noche Por tu palabra Gracias Señor Por este tiempo de vigilia Mi corazón Entona esa canción Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Gracias por ver el video En esta noche Para seguirnos